¡¿Quién es ese Pokémon?! ¡¿Quién es ese Pokémon?! ¡¿Quién es ese Pokémon?! ¡¿Quién es ese Pokémon?! De hecho no puede ser, habéis dado un post en Reddit Que también era de esto De gente subiendo sus Pokémon y tal Y la verdad es que se ha hecho súper famoso, sinceramente Así que vamos a dibujar No tengo ni puñetera de dibujar Ya lo digo, así que nos vamos a reír un poquito bastante Y también nos vamos a reír de... Porque después de dibujar un poquito Vamos a intentar ver Las creaciones de la comunidad Así que veremos a ver si intento Y si se me da mejor dibujar Que a la mayoría de gente Así que, bueno, en fin, ya veremos Bueno, tú tienes 45 segundos Para dibujar un Pokémon random No sé, creo que son todos de primera generación Así que no creo que haya ningún tipo de problema Pero, bueno chicos, estáis preparados Yo no mucho, he de decirlo Pero, ale, vamos, let's draw A ver, primero un Venomoth Venomoth, no me jodas, no me jodas No sé cómo hacerlo, sinceramente No sé dibujar, eh No sé dibujar nada bien A ver No sé, esto... No sé, parece una teta Un peneo Dios No sé, no sé No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Pero creo... Creo que se me está dando un poco... ¡Oh! Mierda, 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 mierda 21 segundos me queda ¡No! ¡No! Vamos, tú puedes Dios, creo que... Madre mía, pero... ¿Qué es esta mierda? Eh, que no está mal, que no está mal Está bien Es un Venomoth, está clarísimo Está clarísimo Es un puyotero Venomoth Mira, mira, esto... Esto es un Venomoth Vale, vale, es la primera No pasa nada, es la primera Nuevo Pokémon Es que Venomoth es súper chungo Un Magneton, vale Esto sí que es fácil, un Magneton Por cierto, aquí arriba veis... Ya creaciones de la gente Normalmente se ven penes a veces Cuando la gente no sabe Coño, Fola, que se te va Que se te va Que se te va Que se te va A ver, tres círculos Esto es fácil Tres círculos, así Aquí Así Más o menos Aquí también, otro así Otro así Y ahora, ojitos Ojito Venga, venga, venga Esta sí, esta sí, esta sí Me diréis que no Esto sí es un Magneton Esto sí que es un Magneton Vamos, me voy a decir que no Me cago en la cona A ver, ahora Esto así Eh Uh, uh, hostia Creo que me he pasado un poco Creo que me he pasado un poco No hay borrador aquí Eh, es un Magneton Esto, esto sí es un Magneton Vamos, vamos Esto es un Magneton Vamos, porque me hago Fola O sea, esto es un Magneton Me diréis que no Nidorino, buf A ver, a ver Primero el cuerno Después Esto así Más o menos Madre mía, chicos No sé dibujar Es que, qué cojones O sea, se me da fatal Creo que yo En primaria Suspendí plástica Para la gente que no lo sepa Y pues Es como que Se me ha quedado marcado Entonces pues como que Es como Oh, Dios mío ¡Ay, Dios mío! Bueno, más o menos Más o menos voy bien Voy bien, voy bien Bueno, esto se me ha quedado un poco corto Quizá Bueno, vamos a hacer el ojo primero A ver El ojito así Más o menos A ver, a ver Algo más La oreja, la oreja creo que es Es importante La oreja más o menos así Eh, con un color así Más o menos Y una segunda oreja Oh, segunda oreja No, donar ¿Por qué me dice donar ahora? No, no, thanks Ahí está Vale, eh Mierda con lo de donar y tal Se me ha... Es un nidorino, ¿no? Es un nidorino, ¿no? Vale, un slowpoke Este creo que es fácil Este creo que es fácil A ver, rosita Vale, una cosa así 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 Más o menos Creo que se me ha ido de madre un poco Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Esto es así Y aquí Hay un ojito Así Más o menos Madre mía, por Dios, Fola Madre mía, por favor, Fola A ver, más o menos así Así es la cara Así Y esto así Y esto así Madre mía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Fola, ¿qué están haciendo? ¿Saben dibujar? ¡No! ¡No sé dibujar nada! Más o menos así Y el cuerpo, el cuerpo Tiene que ser el cuerpo Es súper importante No me da tiempo En 45 segundos Esta mierda No me da tiempo Los Pokémon de arriba O sea, esto es un Bulbasaur, tío Un Bulbasaur ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? Mejor que los míos, seguro que son Mejor que los míos A ver, nuevo Pokémon A ver, un Odis Fácil, fácil, sencillo Para toda la familia Para toda la familia A ver, primero Azul así oscurito Un círculo Con las patas así Patas así Ahí, ahí Esto rosita así Más o menos Y... Flores Flores así Esto es un Odis, ¿no? O sea... Vamos, vamos, hombre Más horas a tiempo Esto es un Odis Super Saiyan número... Super Saiyan verde Super Saiyan verde Pero esto es un Odis, ¿no? Mira, además es que me da tiempo hasta... Hasta pintar Pintarle un bigotito Este es un Odis, vamos Que me diga que no... Vamos Y a dibujar un pene Porque me sobra tiempo Eso no es un pene ¡Un Sandryu! Sandryu, no me mola un pelo Esto es chungo, eh Venga, a ver, Fola Ponte serio Ponte serio Vale, a ver Más o menos así Más o menos A ver A ver, esto así Así Más o menos Y ahora aquí Así ¡Oh, mierda! No, 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 no Así más o menos Aquí Tiene que ir La pata Más o menos Y aquí A ver Si este es el cuerno Tiene que ir esto así Y así Y aquí La... La... La mano Y esto, pues Fusionado con esto Fácil Fácil Un Sandryu Un Sandryu Vale, me parece un diplo Parece un puto himno Por favor Cómo... Cómo sé dibujar tan mal Fola, dibujando eres peor que jugando a Pokémon Mmm... No hace falta... ¡Ah, Jinx! Un travesti Esto es un travesti, chicos Fácil, fácil Así Así Las tetas grandes Madre mía No hay un borrador Necesito un borrador aquí, eh Esto así más o menos Madre mía, por favor Fola ¿Qué estás dibujando? Esto es el vestido Vestido travesti Así Y ahora Un pene, ¿no? Un glande Así Un glande ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, es un Mook! Un glande con Los ojos así Y esto es pues No sé Amarillo así Más o menos Esto es amarillo Esto es verde, ¿no? Y las manos Las manos Ahí está Las manos No Está como Así, ¿no? Es un poco raro Un ridon Madre mía, por dios Que me estás container Los ridons son súper chungos Un momento Ahí está Que si no, no tengo luz Vale, a ver Un ridon Más o menos Más o menos así Puff Puff No Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo mucho más pequeños En realidad, ¿eh? No me está saliendo nada bien ¿Pero qué es esto? ¡Por dios! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡No sé dibujarlo, pene! ¡Pene! Nada Pene Pene ¡No sé dibujar! ¡No sé dibujar! Os juro Os juro Que si este vídeo tiene buen recibimiento En cuanto a visita Bueno, en cuanto a likes No visitas En cuanto a likes y tal Hago una segunda parte dibujando mejor Os lo juro Yo voy a aprender a dibujar pokémons Voy a diseñar mi propio pokémon ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué pokémon es eso? ¿Y esto? ¿Eso es un... ¿Eso es un Dragonite? ¿En serio? A ver, vamos a ver la... Este es el mío, ¿no? ¡Pene! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el mío! Es un Dewon, ¿no? Un Gyarados Está bien, está bien Dragonite A ver, vamos a poner la Pokedraw Aquí la estáis... ¡Oh, tío! O sea, como la gente puede hacer un Ekans así En 45 segundos ¿Cómo puede hacer la gente un Ekans así en 45 segundos? Un Mr. Mine así en 45 segundos Es brutal ¿Y esto? ¿Qué... ¿Qué es eso de ahí? Un Coffin Esto es un Seekin Que está bien Esto es un... ¿Qué pokémon es eso? Voltor Ductrio También, ¿no? No hay ni Penes ni siquiera Normalmente hay Penes, pero hoy no No, ayer cuando estuve jugando y tal Sí que había Penes, pero hoy no Baileplum ¡Esto es un Tangra! ¡Ja, ja, ja! Un Farfet, tío ¡Qué curraos están! O sea, brutal O sea... Mira, mi Magneton... Eh, mi Magneton ha sido brutal también, eh Mi Magneton ha sido para... Para comérselo Esto es un Pikachu Parece que son todos de primera generación Madre mía, este Charizard brutal No hay ningún Hypno, eh Cuando me toque un Hypno No sé qué dibujar La verdad, voy a estar tan temblando así Que no sé lo que va a tocar ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe qué es eso? Dejadlo aquí abajo en los comentarios ¿Tiene pinta Porygon? ¿Puede ser? No lo sé Gengar Ductrio ¿Esto es un Moltres? ¿Un Firo? Puede ser un Firo, ¿no? Lickitung Esto es un... No sé qué es eso En fin chicos, voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejarlo aquí abajo en los comentarios Si os ha gustado Podéis dejar un like Un comentario Un favorito Todo lo que queráis Suscribiros y convertiros en Fallout si queréis Y nos vemos... Mañana supongo Con más vídeos Venga chicos, un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós